Me llamo Rosa, soy de la Asociación de Mujeres Aurora de Tíjola y vamos a hacer una mixtela de agua de membrillo. El agua de membrillo viene porque antiguamente, esto es una fruta que no se puede comer así como así, porque se te empalaga y no te la puedes comer. Y entonces los antiguos, como esto lo veían en el suelo, no sabían qué hacer con ello, pues inventaron de hacer, cocerlos y hacer la mixtela que se hace. Para hacer este agua de membrillo se utiliza el membrillo, se utiliza canela y se utiliza de limón, de raspadura de limón, digamos. Lleva vino tinto, lleva el azúcar, lleva el anís y el agua del membrillo. Para hacer esto lo primero que hay que hacer es coger los membrillos, lavarlo muy bien lavado, se trocean, se le quita todo lo malo que pueda tener y se cuece, digamos, en dos o tres litros de agua según la cantidad que se quiera hacer. Y se le pone una rámica de canela y se le pone raspadura o cáscara de limón para cocer. Si eso se elabora la tarde de antes, para que a otro día eso esté frío. Esto se ha cocido un par de horas, una vez cocido, pues se cuela y este es el resultado. El agua del membrillo. Una vez el agua fría, pues se le pone al agua, lo primero que se le pone es el azúcar, para que aquello se deshaga el azúcar. Y a continuación, ya que el azúcar le hemos deshecho, le ponemos el vino, que es otro litro de vino, lo que le ponemos aquí. Este vino de vino tinto, que sea bueno. El tío la bota, que es el mejor. Una vez ya tiene el azúcar, tiene el vino, ya bien movido, pues entonces se le pone un litro de anís fuerte, de anís fuerte. Bueno, para que no se olvide, hemos puesto el membrillo, hemos puesto el azúcar, hemos puesto el vino y hemos puesto el anís. Y este es el resultado, que esto os chispáis con una botica nada más, os chispáis. Y os cantáis una sevillana, os cantáis un paso doble, cantáis lo que queráis. Ya está. Si es que no hay nadie que haga nada. Nada. Ni para nada. Ya me voy. ¡Hala! ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!